Temporada de deseos Hola Latinoamérica, soy Agustín Neglia del programa All Inclusive y próximamente en Rutados Mis deseos para estas fiestas es que el próximo año podamos ir a ese lugar al que tanto deseamos y que sigamos unidos a través de nuestra señal Felices fiestas para todos aquí en Son Channel, aún más cerca de tus deseos Son Channel, aún más cerca de tus deseos Gracias por ver el video